Para recordar un rinconero, un currantero, un balado, un pisado, un poco boqueyame, un poco boqueyame Señal de frustrante, así que viñado, a cura de mi estoma, un suplantiva, en forma de currón, chica, y salsinati Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Otro día, donde se muerdo pa' mi madre, se le digo Otro día, donde se muerdo pa' mi madre, se le digo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está E coqui pa'chonco, e cobironco, e coquitonco si, e coquitonco Y pa'chonco, e coquitonco si, e coquitonco Música 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 Ahí está, ahí está Música 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 Música